Felicidades Alegre siempre tu corazón Felicidades, bien de mi vida Que tu destino te brinde siempre felicidades Que un cielo hermoso de dicha eterna Alegre siempre tu corazón Sea un milagro toda tu vida Gloria enjollada de realidad Y que tu sueño también reciba Un tierno beso de felicidad Sea un milagro toda tu vida Gloria enjollada de realidad Y que tu sueño también reciba Un tierno beso de felicidad Música 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 Música